Despiértame con una flor Y alegrarás mi corazón Si quieres mostrar tu amor Solo busca una flor El mundo no hay que conquistar Si quieres hacerme volar Un beso con el sabor de amor Me puedes dar Suavecito Así, así me gusta a mí Suavecito Tendrás lo que quieres de mí Suavecito Dirás sin tener que decir Suavecito Excita mi imaginación Si quieres una conexión Enséñame tu poder Para imaginar Si hay algo que me puedes dar Es algo que puedo admirar No mires a otro lugar No mires a otro lugar Busca a quien encontrarás Suavecito 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 Tendrás lo que quieres de mí Suavecito 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 Tendrás lo que quieres de mí Suavecito Suavecito Tendrás lo que quieres de mí Suavecito Suavecito Suavecito